muy buenas a todos carpeanos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os traigo el steelbook de edición limitada de dentro del laberinto un steelbook que incluye la ultra hd 4k el blu-ray y la copia digital vamos a hablar un poco sobre ella porque hay diferencias respecto a la versión española que tenemos aquí así que sin más comenzamos comenzamos con la parte delantera del papel que recubre esta edición 4k ultra hd es lo que vemos en más grande es una edición limitada por el 30 aniversario de esta película incluye 4k ultra hd blu-ray y copia digital en la parte trasera tenemos una imagen la sinopsis y los contenidos en este caso en el disco 4k tan sólo tiene la película y en el disco blu-ray tenemos la película y contenido extra que hay más que en la edición normal que ya teníamos en españa en este caso tenemos volviendo a la vista atrás del laberinto el legado de henson recordando al rey goblin y el aniversario de dentro del laberinto preguntas y respuestas y varios más también tenemos las características técnicas en audio tenemos un inglés dolby atmos dolby tru hd 7.1 compatible para el disco 4k además tenemos español 5.1 dolby digital entre otros para la edición en blu-ray tenemos un inglés dolby atmos dolby tru hd 7.1 compatible y castellano 5.1 dolby digital entre otros vamos a enseñar el estilo y aquí tenemos la portada que me parece fantástica la parte de arriba tenemos el título original james henson compartimos portada con la edición 4k de españa sólo que en ella tenía aquí arriba edición 30 aniversario podemos ver a debbie bowie en grande más las criaturas que aparecen en la película y a una joven jennifer connelly bastante chula esta portada en el lomo tenemos james o un laberinto está editada por sony y en contraportada tenemos de fondo el laberinto y varias de las criaturas que aparecen en la película vamos a abrirlo completo para que lo veáis aquí lo tenemos como veis es una edición bastante chula vamos al interior y en el interior tenemos el laberinto de fondo y aquí tenemos los dos discos la edición 30 aniversario en 4k y la que tenemos atrás es la edición blu-ray 30 aniversario y grafiado con debbie bowie y el bebé protagonista de la película que hay que comentar pues que este disco en la edición 4k de españa no está cambiado es decir en españa han colado el disco de la edición anterior sin remasterizar por lo tanto es un grave fallo y mucha gente está descontenta por este motivo en este steelbook sin embargo se incluye tanto la 4k como la película remasterizada por su 30 aniversario que es lo que deberían haber añadido aquí así que bueno si queréis tener una edición 4k lo más completa posible es mejor comprar esta que además estaba barata en el momento en el que ya la compré a comprar la edición aquí y que os timen con el disco blu-ray sin remasterizar ya hasta aquí llegamos hoy este ha sido el un box de dentro del laberinto la edición steelbook que podéis encontrar en amazon.com como veis es un steelbook bastante bueno bastante completo y mejor que la edición 4k que tenemos en españa por lo que he comentado durante el un box en cuanto a la película sobre la decir que es una de mis películas de la infancia y a pesar de que hayáis visto un box anterior en el que ya aparecía esta película creo que se merecía algo mejor y aquí está muchas gracias por ver el vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo de la la y comparte suscríbete adiós y